La pérdida de investidura del senador por el pacto histórico, Alexander López, fue calificado por el gobierno como un golpe duro al tiempo que generó reacciones en el Congreso. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dicen los legisladores sobre esta decisión judicial? En general, hubo solidaridad para el senador Alexander López del Polo Democrático, que se queda sin curul en el Senado de la República. Por supuesto, los partidos del gobierno se solidarizan y consideran que hay que buscar unas salidas para evitar que estos hechos que consideran como exagerados se sigan repitiendo en el país. Y los sectores de oposición le dicen, la ley es la ley y hay que cumplirla. Pero miren, el senador López no ha hablado aún con los medios de comunicación, pero en un trino dejó clara su posición. Dice, vamos pueblo, aquí nadie se rinde, nadie afloja. Esta curul es del pueblo y sus derechos. La defenderemos con la misma dignidad y la misma valentía de siempre. Seguimos en lucha hasta que la dignidad se haga costumbre. Y esto es lo que dicen los congresistas sobre su salida del Congreso. Se está configurando una situación que nosotros podemos calificar de persecución política sistemática. En ese sentido, creo que corresponde que la bancada estudie la posibilidad de recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. Lamento la pérdida de un senador como Alexander López. Esto solo se corrige con una reforma, uno a la autoridad electoral y los ajustes a las reglas electorales. Yo creo que a Alexander López le hubieran podido anticipar diciéndole que estaba en una doble militancia para que una vez electo no hubiera tenido este problema. Pero realmente ya después de casi dos años le dicen que ya no puede ser senador y se anula. La doble militancia tiene consecuencias claras. La nulidad de la elección. Ya lo había hecho en repetidas ocasiones con distintos senadores y representantes de diferentes partidos. La ley es para cumplirla, no para los de Rouhani. A la fecha son tres los senadores que han perdido su credencial, su curul por doble militancia. Es decir, que perteneciendo a un partido como en el caso de Alexander López del Polo Democrático hizo actividad por otro partido de la Alianza Verde sin haber hecho coalición. Eso es lo que le están castigando. Entonces sin curul están Roy Barreras, César Pachón, senador del departamento del Boyacá y Alexander López que va a buscar la manera de mantenerse activo. Está estudiando salidas jurídicas. El gobierno pierde un alfil, un hombre clave, un hombre que estaba dando la lucha para sacar adelante las reformas sociales en el Congreso. Habla el ministro del Interior. La salida de Alexander López del Senado es un golpe para el gobierno porque es un buen aliado nuestro y es un golpe para el Congreso porque evidentemente hace bien su tarea. Nosotros somos respetuosos de las decisiones de los tribunales y creemos que Alexander tiene la posibilidad incluso de acudir a un amparo constitucional para defender el derecho, no de él, sino de miles y miles de colombianos que creen en su trabajo. Pero haciendo un análisis de fondo, creemos que hay que revisar mejor el exceso de regulación que hace el Estado en los partidos se prestan para este tipo de casos y cosas. El senador Alexander López a esta hora en la ciudad de Cali se reúne con un grupo de abogados y están estudiando las salidas que van a tomar para tratar de salvar su curul en el Senado de la República. Esta tarde se conocerán las primeras declaraciones del congresista sobre su futuro político.